Se ha desarrollado con bastante éxito todo este proceso que comenzamos alrededor del mes de mayo y hoy culminan, con todas las materias rendidas y todo, alrededor de 34 alumnos. Dos en la Facultad de Económicas, uno en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, dos en exactas, el resto en humanas, distribuidos en enfermería, educación física, abogacía. Más o menos esas son las carreras. Y recuérdenos cómo se ha trabajado en los distintos encuentros, cuál es el abordaje que se propone en esta primera etapa. Bueno, en esta primera etapa los chicos tuvieron toda la parte de informática con la colaboración de Ernesto y Adriana y después realizaron los talleres con los profes propiamente de cada una de las materias que tenían que rendir y hoy ya habiendo aprobado todas las materias, los chicos están realizando la preinscripción online con ayuda de los chicos de informática, están realizando la preinscripción para luego poder hacer la inscripción normal como cualquier alumno regular de nuestra universidad. Entonces finalicen este año con prácticamente el trámite ya hecho. Sí, esa es la idea porque se les confunde bastante, por ahí no tienen mail, por ahí no saben cómo realizarlo. Entonces la idea es que tengan toda la documentación lista para poder hacer la inscripción definitiva.